Estamos viendo que ya empezaron a hacer los levantamientos de suelo y dándole gracias a Dios, vea, de que por fin hemos sido escuchados y agradecerle a la comuna de que ha tomado bien el riesgo que tenemos como comunidad, de verdad, porque la zozobra que se vive a día a día, en cada derrumbe que se va, y se le agradece de que al gobierno y a la alcaldía, de que ya empezaron a tomar cartas en el asunto sobre el riesgo que tenemos como familia. Yo le agradezco al gobierno central, a la alcaldía, por tomar en cuenta los proyectos de la comunidad, verdad, muy agradecida en todo momento y esperamos que se lleve a cabo el proyecto. Primeramente a Dios, verdad, que les tocó a ellos y ayudarnos, pues, y en nombre de toda la comunidad agradecerles, porque es beneficio para todos.